Saludos Honduras, a esos sentinelas de blanco, enfermeras y doctores, a esos guerreros de primera línea, soldados y policías, todos de frente en contra del COVID-19 y otros ciudadanos abnegados, para ellos, un aplauso al heroísmo. A ese doctor abnegado, que se expone permanente, que su tiempo ha dedicado a atender sus pacientes, oremos por él, aplausos para él, oremos por él, aplausos para él. Y al policía que ves, patrullando noche y día, cumpliendo con su consigna, de servir y protéter, oremos por él, aplausos para él, oremos por él, aplausos para él. A esa mujer de blanco, la del alma desprendida, a la enfermera que cuida, poniendo en riesgo su vida. Oremos por ella, aplausos para ella, oremos por ella, aplausos para ella. Por el soldado valiente, por el soldado valiente, por el soldado valiente, que está dispuesto a morir, que tiene siempre presente, a nuestra patria a servir. Oremos por él, oremos por él, oremos por él, aplausos para él. Doctores y enfermeras, soldados y policías, formar la primera línea, contra la letal pandemia. Oremos por ella, oremos por ellos, aplausos para ellos. Aplausos Aplausos Aplausos